Subtitulado por Jnkoil 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 Ah, creo que me llevaré a eso. ¿Dónde estamos? ¿Y por qué estamos aquí? No se ha ido a todo en llamas. Ahí se ve cómo se quema, güey. ¡Ah, cabrón! ¿Por qué está el princeso hasta allá, güey? No sé. Ya es como eso. Mi teléfono puede hacer esto. Y se puede hacer con el capa, güey. Ah, si ya se puede hacer con el teléfono. No, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡Rápido, por favor! Ni pregunto quién la agarró, ¿verdad? ¡Estén atentos! ¡Tanta locura puede que nos lance en humo! Son granadas de humo, güey. Y no nos dejan ver. ¡Otra vez! ¡Se acaba una granada! ¡Ay, cabrón! ¡Me dedico con el bullet! ¡Tú no cuentas con el Jeff, güey, porque ya sabes que es un princesa! ¡Y los princesos no reviven a la chusma! ¡Ay, güey, sí me lo pegó! ¡Ay, debe! A todo dar, güey. Te le pusiste de ladito para que te diera el machetazo en las costillas, güey. ¡Me clavó, clavó! ¡Sí! ¡El princeso ha caído! ¡Dr. Padu y al rescate! ¡Aquí acaba! ¡Granada de verdad te lo tsuncan! ¡Radio que está ahí, güey! ¡MINDO! ¡BR 집! ¡Granada de verdad te caio! ¡Sim. Lo ha pero se va a agarrar munición y ahi vas calma estudie medicina vamonos que mejor que una chica sexy y con cerebro ay cabrón princeso down cayo el goka si se asomblo ay cabrón gracias te lo agradezco repárate nena voy a trabajar unas extra es que se están poniendo enfrente de unos guardiasteron con narcos que no los ven estos de aquí y están chinguey 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 no se los quitan de ah ya me tocó a mi hora me agarró recargando el cabrón por favor que al rescate a ver cúbranse dejen de avanzar que nomás están atrapándose todos los arcazos que les avientan y me volví vulnerable por revivir que no ay no claro que no claro que no hay una cabeza quedó flotando una cabeza y de las feas Otros dos terones con arco Ah caray, ahora el juego se glitcheo, ya no tengo su nido Me quedé sordo con las explosiones, no Estoy en racha Uhhh, estoy en racha Sí Me agarre una medallita por si no se dieron cuenta No, ni cuenta me dio A mi no me marca Como que ya no me debe marcar nada ¿Tienes todas? Ya wey Por fin, hazme esta chingadera wey, ya 120 wey No se destruyan nada, ya me faltan 6 Como no, dale resumir, admitir, dale admitir amigo Chingada No, pues a mi me hice esperando al anfitrión wey, yo que Toca Ayúdenle porque ya no comió frijoles el wey Ahí están, ya Ahí están, ya Usa que tanto show para enjuiciarlos y ejecutarlos y el timoran y los ejecutan que ya sabíamos que no los iban a ejecutar porque se ganan en vivo en el Gears 1, ¿no? Pura, pura perdadera de tiempo esto si me preguntan No podemos seguir así Ah, estás agotado, lo sé ¿Qué? ¿Qué dices? Yo también lo estoy Guarda las distancias, pase lo que pase, no dejes que te alcancen No dijo No, he ganado ya Oh noые ¿Quieres ahí o no? Decirlo ahora es que esté la buena ¡Suscríbete! Más para mí. ¡Elimino! Voy a no tomar los peces. ¡Suscríbete! 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 ¡A mí me gusta buscar! ¡Suscríbete! 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 ¡Many! ¡Suscríbete! yuuh cuanta concentración de ustedes que ni hablan más para mí ¡Este cabrón voló! ¡Este cabrón voló! ¡Este cabrón voló! ¡Este cabrón voló! ¿Se ha perdido la conexión con el anfitrión o algo así? ¿Fue mi imaginación? ¡No, no, no! ¡Vamos a empezar otra vez! Te digo que tengo una vista de... ...del lince Sí, güey, del lince con... ...dopamina, güey, incluida, pinche inyectado acá ¡Oh! Creo que ya Aquí lo marca conectado en el grupo Pero pues ya ves como lo tramposo Dice que está conectado de última hora Ya desapareció, mira, ¿ves? Ya desapareció el grupo tramposo otra vez ¿Sabes cuándo va el filio, Edgar? Para ir allá ¿Cómo, güey? Ok Ya estoy listo ¿Qué pasó? ¿Qué decías? Sí, ya estoy listo ¿Qué millón? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Pues tú eres el host, güey! ¡Se supone que tú andabas acá dejando guardado todo el business! Espérame, espérame Espérame, espérame Tejados Tejados Mirador El Palacio El Gran Tribunal El Palacio de Justicia Salones del Juicio ¿Cuál pinche juicio? ¡Es una corte marcial! ¡Es lo más bobo de este juego! ¡Gear to War! El juicio Y no es un juicio Nunca hubo un juicio Es una estúpida corte marcial Si es que eso llegan, güey Porque nomás entraron a ser casi, casi condenados, güey Su... Puta madre Y sobre todo ¿Tienes mucho aquí en la party todos o qué, güey? Sí, güey Estoy renegando con el estúpido Gears of War Según ese juicio, sin ser juicio Desde hace como media hora, güey ¿Y tú que nomás no? Estaba ya haciendo... Tenía mucha actividad aquí paranormal Ah, qué caray Pues hay que bañarse, güey Para que lo pinche paranormal no te caiga Vamos, Kilo Por esa puerta Es el Raven No se quedó detenido allá afuera por gusto ¿Qué nos quedamos aquí, Goka? Yo no me acuerdo de esta parte, güey Ya te adelantaste, güey ¡Yo no me acuerdo! A ver, a ver, veamos Creo que me voy a desmayar, güey No podemos seguir así Ah, estás agotado, lo sé Yo también lo estoy Ah, sí, sí me acuerdo de este diálogo Sí me acuerdo de este diálogo Sí, sí, sí Estás agotado Yo también lo estoy Hay que darnos un beso Ok, entonces Encontré algo Uy, qué encontraste Debe, siempre te toca ser la chica, ¿verdad? Sí Sí, ahí salí, güey Díselo Ya lo estoy, ya lo miré Ah, bueno Vengan por mí Recuerdo que de hecho aquí me reventaron un desgraciado luminoso en el hocico y me mataron, cabrón Uy, ¿dónde he escuchado esto, güey? No, yo no soy de este partido, güey, yo soy de... De mentiras, nomás Ah, sí, ahí voy Una partidita Cinco minutos, ya casi llego Ay, yo con una próstata de mono capuchino que tiene, güey, no, pues... Tomarlo y luego, luego le llega... ¡Cabrones! Están viendo que me están dando la madre y no me dejan hacerme para atrás Te lo estoy diciendo a ti, EDB, cabrón Estás viendo que estoy ahí rodeado como de tres cabrones y me quiero hacer para atrás Y tú me haces el cuarto, ¿verdad, cabrón? Oh, ¿cómo crees? ¿Cómo chingados, no? Tengo uno enfrente de mí, uno a la izquierda y a la derecha Me quiero hacer para atrás y adivinen quién está atrás Adivinen quién está atrás, que no me deja salir Ese baby se quedó detenido allá afuera por gusto ¡Sigan peleando, Kilo! No, tú, cabrón, no ves que me están dando de machetazos, cabrón, no te quitas ¡Eh! Yo estoy en las mismas, manténlos lejos de ti, que no se acerquen Otro, dale ¡Para mí! ¡Desgraciados! ¡Eso es! Ya les dije que no estén zigzagueando en los pasillos Agárrense la derecha o la izquierda, pero dejen algún camino para retroceder o algo, cabrones Están zigzagueando, serpenteando y luego no en la hora de la retirada No dejan espacio para que uno se defienda Cálido Hiro Vuelve � ¡Vente, Patux! ¡Vente, échale, cabrón! ¡Tú, dale! ¡Ay, cabrón! ¿No me ves que voy a serrucharlo y le vuelan los sesos? ¡No me ves! ¡No pudiste haberle disparado a otro cabrón diferente! ¿Ves que voy caminando como 10 metros aguantando los balazos con la Lancer encendida en chinga, güey? ¡Y ahí vas! ¡Ay, debe! ¡Ándale, revienta y métanme el hocico, güey, para que me maten, cabrón! ¡Necesito un estimulante! ¡Gracias, boca! ¡No, no, no! ¡Yo me tra! ¡Vente, patrón! ¡Pues ya estás serruchando desglaciados luminosos, eh! Como que me revienten uno en el hocico, los voy a maldecir. ¡No, no, 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 no. ¡Ayuda, cámaras, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Gracias, Paddock! ¡Gracias, serio, contigo siempre podré cumplir con NAR! ¡Órale, el Ones Shot, D.B., el Ones Shot, lo que esperé que traigas ahí! ¡Este no me ve! Como le diría al dedé, que matazón estoy haciendo, lo que estoy matando a todos. Aguas, aguas Con esos boomes Entrale cabrón Entrale Muere Entrale, entra Me quemo, me quemo Que no El debe Y ahora no te dio a elegir La dificultad, que le pusiste Elite, lágrima de Los Ángeles Vengadores o que chingados Y estas en normal y aun así Nomás no la armas No chingues, otra vez me recetearon A 21 bajas Si ya llevaba como 34 Gracias por romper mi récord, eh cabrones Ya llevaba como 34 Ya voy otra vez de 24 Ya me robaron como 20 muertes Voy a hacer puré cabrón Voy a hacer puré Ya cabrón, ese wey brincó y me clavaron a mi una flecha y le explotó ese wey Cúrenme con una y su muerte Ay cabrón, que hicieron Ahora me mataron a mi Te clavaron la flechita amigo Ya me habían clavado como 5 Ya me sento yo bien inmortal No me hacen nada Ahora si te dio El juego deberá tener una opción donde Mis amigos ya se han muerto mucho Bajan la dificultad a ellos Mira debe, lo primero que te digo Quédate pegado a un lado No te puedo cubrir el flanco Y te mueves de izquierda a derecha De izquierda a derecha Quédate pegado a la derecha ¿Cómo que ya te moví? Ay no chingues debe Traes una mauler o esas ametralladoras Y no le haces nada wey Como no wey los trasee a todos wey Ah que a todos Yo los vi Ay que eres bien mentiroso wey Otra vez escucho bien bajito wey Enemigos avistados Ponle bien el micrófono ahí en Póntelo Múvetelo de los cachetes Y que se oiga así bien lo que digas wey No me fíjate wey Que lo pueda gustar alguien más Y muévete los colmillos Y acomodatelos bien Para que el micrófono se oiga mejor wey No es que es eso Se doblan los micrófonos Y apunta para otro lado que no se para la boca Y por eso pues se trabaja a veces que te oiga Ya no me hagas bajar tus logros Porque no fueras princesa y ocuparas logros Porque ya estuvieras acá en chinga Con los camaradas Pero como ya hiciste la campaña con el novio Si eres un princeso pues ya Ay D.B. no en serio En serio En serio Me llegaron todos wey O sea no ustedes Pues ahí estaba tratando de serrucharlos Hace rato los mate todos esos Yo los mate todos esos Y te mataron los que vienen en caballos Bueno en los ¿Cómo se llaman esas madres? Que tienen brazos Están feos En los jinetes pues Pero bueno Pero como se llaman los Los que Los que Sinetean Estoy de tu lado Que no me acuerdo Para mí Ve atrás de ti Que no ves No sientes que le están pegando En ese bello avatar que trae Coca Ponte en una esquina Donde no Estés cubierto De dos flancos Wey Nomás me has que preocupar De dos De todas formas Cúbrete Cúbrete a la espalda Y cúbrete Del lado El lado izquierdo Ya para que Nomás Te preocupes Del derecho O no Cúbrete a la espalda Del derecho Y nomás Te preocupes En frente Y a la izquierda Wey Ay Deja de alucinarte Wey Yo traigo Granadas de esas Que levantan Si alguien Es para ser levantado Que me diga Ooooooh 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 Y si avanzamos Y si nos echamos a correr Ignoramos todos Es digo Pa Pues es la misma A ver si Acabamos a cruzar No Pues es la misma Wey Los van a matar Pues que tal A lo mejor Llegamos A una zona O algo No tenemos que Precisamente Que matarlos O si No Que chapa Ya wey Ya Vamos A usted Cúbranse 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 A ver A ver Primera oleada Esta es la primera oleada Pues es lo que pasamos Son los desgraciados Y los Quinetes Ahí vienen Los guardias Terron con el arco Míralos Ahí vienen Ya Ahí vienen Allá Va a salir Wey Donde los boomers Vienen Los Terron Con los arcos Wey Los Terron Increíble Su líder Está muerto Y siguen siendo Malditos Inflocables Si la única vez Que me morí Con la culpa De que Me está pasando No lo vi Es el arma De un par de ojos Me encantan Estas cosas Y otra Mideña ¿Puedo Por ahí? ¿Te ha visto El emblemo? No 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 No